Hola, esto es Belleza al Natural con Luli. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy les enseño a hacer esta mascarilla que es excelente tanto para el cabello como para la piel. Ayuda con el crecimiento del cabello, lo limpia en profundidad, y la piel del rostro la mantiene humectada y joven. Van a necesitar un yogurt natural sin azúcar, este es altamente humectante y limpiador del cuero cabelludo y la piel. Mora azul varándonos que contiene muchos antioxidantes, fresas, promueven el crecimiento del cabello. Y también necesitaremos una infusión de té blanco y té verde, vamos a triturar todo ello en una procesadora, hasta obtener una especie de puré. Y vamos a aplicarlo por todo el cabello con la ayuda de una paletina de teñir y por el rostro con un algodón. Lo dejaremos por 35 minutos a una hora, y van a notar los resultados muy rápido. ¿Y ustedes, van a probarlo? Hoy mando saluditos a Abril de Yajovana, Darina Torres, Amalia Lima, Deilis, Lola López, Jerry, Kathy Guzmán, Gerald Motona, Mónica Sofía, y Esperanza, seguidoras del canal. Suscríbanse Belleza Natural con Luli, y a mi otro canal la comunidad del cabello largo. Comenten, compartan, like si les sirvió y consigan la belleza de la naturaleza. Maquia de hadas.